En el vigésimo corte de la mega rosca de Reyes, la más grande del sureste, participarán ocho hoteles. Uno de ellos, El Conquistador, donará 800 piezas que formarán parte del tradicional pan, informó su gerente Julia Cardeña Castillo. Es una rosca que mide aproximadamente más de dos kilómetros y la hacemos en conjunto entre todos los hoteles que participamos, que están en la avenida Colón, como Fiesta Americana, el Wyndham, Presidente, Hyatt, Holiday Inn y Conquistador. Y de ahí cada hotel hace cierta producción, que son aproximadamente unas 800 patas, que cada pata mide un metro y pesa un kilo. En su totalidad se utilizan, no me lo sé de memoria, pero se utilizan más de 13 mil huevos para poder hacerlo. En cuanto a lo que es la harina, son como 2.150 kilos de harina. Indicó que los fondos que se recaudarán se destinarán a diversas asociaciones de beneficencia. Como ya es tradicional, todos los años se lleva a cabo la rosca más grande del sureste, que es con el fin de ayudar a casas de beneficencia, a los que más lo necesitan. Pues ya esta es la vigésima ocasión que la presentamos. Hay 5 o 6 casas de beneficencia, entre ellas están Alas al Vuelo, está el Caimede, está la Fundación Elda Peniche, está el Hogar de Loreto, Hogares Maná. Son como 6 casas de beneficencia que participan. Agregó que la mega rosca es para unas 20 mil personas y el costo para participar en el evento es de 30 pesos, que incluye una rebanada de rosca y los espectáculos de las diferentes tarimas que se instalarán. El evento se realizará este martes en la avenida Colón entre 60 y Paseo de Montejo a partir de las 18 horas. Con imágenes de Joaquín Martínez, informó Irving Hill.